Durante el periodo neoliberal se apostó a destruir a Pemex. Si de milagro, no lo lograron. Durante todo el periodo neoliberal no se hizo una sola refinería. Y dejaron las refinerías, pero convertidas casi en chatarra. Entonces estamos rescatando. Y todavía hay problemas. Por ejemplo, ya en el año pasado, creo, hubo un robo en la refinería. Cortaron el cable de alta tensión. Que dicen los técnicos de Pemex, que es muy probable que el que hizo eso, pues perdió la vida para robar el cable. Bueno, ¿qué sucedió? Se dañó toda la refinería. Al perderse la energía, se callaron plantas, se afectaron. Había mucho huachicol en todo el país, sobre todo en la región petrolera. Y vendían plantas dentro de las refinerías. Querían acabar a Pemex. Que siguiéramos comprando las gasolinas en el extranjero. Y que no se procesara la materia prima en el país. Ahora, hay un cambio. Vamos a producir las gasolinas en México. Cuando llegamos al gobierno, procesaban las seis refinerías 38% de su capacidad. Ahora ya las traemos en 65%. Y todavía nos van a dar más. Porque estamos invirtiendo en estos tres años alrededor de 35 mil millones de pesos. Porque necesitamos, con las seis refinerías rehabilitadas, modernizadas, y con la nueva refinería de Dos Bocas, ya vamos a tener producción suficiente para no comprar las gasolinas. Por eso hace falta fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Si no existe un organismo regulador y todo lo dejamos al mercado, pues es como la libertad del zorro en el gallinero. No se protege a la gente, no se protege a nadie.